Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Sí, estaría lleno del Espíritu de Dios, que al ver su manera de hablar y de actuar, podríamos vislumbrar el gran amor con que Dios nos ama. Estar celoso por mí, dice Municés a Josué. El caso es que desde el Nuevo Testamento sabemos que después de la muerte y la resurrección de Jesús, su Espíritu ha sido derramado sobre nuestros corazones. Los creyentes hemos recibido el Espíritu de Dios. Somos parte de su palabra en el mundo. Aquello que deseaba Moisés es una realidad. El pueblo es profeta, tiene el Espíritu de Dios y por el alma. Pero no tenemos el monopolio del Espíritu. Por lo que éste puede mover y de hecho mueve a grupos y personas que consideramos no creyentes o al menos no están oficialmente dentro de la Iglesia. Se lo hemos querido impedir, dice Juan a Jesús, aquel que en nombre de Jesús hacía el bien. Jesús contesta, no se lo impidáis, quien hace el bien es de los nuestros. Y advierte sobre los escándalos. Antes, ya les había recordado que lo importante es estar en servicio de los demás. Y que la autoridad es servicio. Parafraseando el diálogo de Jesús con sus discípulos, podríamos decir, Hemos visto a uno que ha administrado mal los bienes de la comunidad. No era de los nuestros. Se lo hemos echado en cara. Y se ha detenido con mil excusas. Nosotros sabemos que tenía información privilegiada y se ha aprovechado de ella para hacer sus sucios negocios. Tal vez Jesús nos diría, Cuidado. En nuestro grupo también nos da ella. Y ya sabéis que nos liga bien el amor a las riquezas con el amor a Dios y a los hermanos. Él no ve bien el jornal defraudado a los obreros y lo tendrá en cuenta. Y el grito del pobre es como una saena que atraviesa las nubes hasta llegar al corazón de Dios. Con el salmista podríamos decir, Aunque tu siervo vigila para guardar tus preceptos con cuidado, ¿Quién conoce sus faltas? Todos creemos hacerlo bien. Pero a veces lo hacemos mal. Asuélveme de lo que se me oculta. Necesitamos reconocer nuestras debilidades y nuestras intransigencias en relación a los demás. Necesitamos reconocer el bien que hay en nosotros y sobre todo necesitamos perdonarnos, reconciliarnos. En la oración de la misa de hoy hemos dicho que Dios manifiesta su poder cuando perdona y es misericordioso. Mientras que los humanos creemos que cuando perdonamos y somos misericordiosos mostramos nuestra debilidad, no nuestra oponencia. Necesitamos, sí, reconocer nuestras intransigencias. Necesitamos hacer y reconocer el bien. Si no dechamos toda la porquería, la podredumbre, la inundicia, la basura a la cara, como hacen algunos, en algún momento tendremos que lavarnos, y no podemos purificarnos. No podemos estancarnos en las acusaciones mutuas. Si alguien hace bien, sea del partido que sea, aunque no sea el nuestro, hay que reconocerlo. Y los escándalos no son sólo del sexto mandamiento. El gran escándalo es, mientras unos andan largos y enlios, otros pasan necesidad. Esto es el gran escándalo.